No quiero perderte Por segunda vez Mil años ausente Y siento que fue ya Te ves como siempre Como te soñé Yo sé lo que sientes Yo no sé Y es aquí En un instante Te siento junto a mí Como antes Eres mía, siempre mía Yo sé que el futuro No promete más No encuentro en el mundo Mi lugar Y es aquí En un instante Te siento junto a mí Como antes No lo haces Y aunque quieres Te siento junto a mí Como antes Y es aquí En un instante Te siento junto a mí Como antes Te siento junto a mí Y es aquí Y es aquí Te siento junto a mí Te siento junto a mí